Ciudadanos, 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 denle la bienvenida a nuestro nuevo líder de la gran ciudad de fondo de bikini, Carmígora. Sí, 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 estoy despierto. Ciudadanos, no se atrevan a escapar si no serán ejecutados. ¡Dije que no! Está bien, está bien, no me muevo, no me muevo. Más te vale, no es cascarrabias. ¡Sigamos! Bien, así que las reglas son pasar hambre, no facilitar al rey, no ir a sus casas, trabajar toda la vida, bla 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 bla, etc, etc y cosas de maldad. Exacto, así que ni se te ocurra escapar, especialmente tú, Yoshi. ¿Por qué? Te acabamos de decir. Ya llegamos a fondo de bikini. ¡Pfff, abajo! Será mejor que te muevas, Papricio. Vamos, vamos a estar condenados a muerte, Caramarro. Esto se acabó. Y se va a acabar ahora. ¡Rayos físico! ¡Rayos físico! Espera, ¿qué? Son ellos. ¡No es posible! ¡No te acercarás! ¡Au! ¡Aaah! ¡Aaah! Mejor me voy. Yo también, así que me debo caer. Por suerte le di un Super Jump Punch. ¡Amigos! Sí, Lee Hub nos dijo que estaban aquí, así que fuimos para detener a Carnívora. Pero, ¿qué hay de Boba Esponja? Ha muerto en el camino al encontrar a Lee Hub. Mmm, déjame ver si lo podemos arreglar. ¡Auch! ¿Qué hago aquí? ¡Boba Esponja! Me alegra volver a verte. Detenimos a Carnívora y salvamos al mundo. Genial, Patricio. Pero, ¿cómo me reviví si estaba muerto? Con esto. Gracias, Patricio, por salvarme. Sí, ahora todos viviremos felices por siempre. ¡Suscríbete! 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 2 2 3 Pero por siempre estarás viviendo en mi corazón Sin duda Dios, he de seguir Pero aún debo decir Siempre estarás en mí Sin duda Dios, he de seguir